Dime que a mí me amas más y que no deseas a nadie más Dime cómo te gusta mi cuerpo, que soy el dueño de tus besos Me encantaré Desdúdate y bésame, olvídate de él Abrázame y bésame, hoy conmigo vas a ser infiel Y llégate y piérdete en este juego mía yo te haré Mía yo te haré Dime que a mí me amas más y que no deseas a nadie más Dime cómo te gusta mi cuerpo, que soy el dueño de tus besos Las ganas que tengo de tu cuerpo es sobrenatural Saber qué me amas más Dime que a mí me amas más